Muy buenas noches tengan todos ustedes nuevamente pues su amigo Hugo Suárez aquí desde las instalaciones de Tianguis de Autos y Cametas Hugo. Bueno como ustedes ya conocen una vez más otro programa más para todos ustedes desde carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro tres llevarles a cabo otro programa más la carcanchita versión Facebook y versión YouTube unos momentitos más y hoy tenemos pues un programa muy bonito muy ameno de antemano muchísimas gracias a todos por estarse conectando por compartir muchísimas gracias recuerden que ya únicamente nos faltan como mil doscientos suscriptores o mil no no alcancé a checar para la rifa de los treinta mil suscriptores gracias muchísimas gracias a todos por compartir y que les parece pues si comenzamos comenzamos saludos desde el Tigre Michoacán no sé dónde está eso saludos desde California vamos a iniciar con esta camioneta Toyota Radford modelo dos mil diez con don ponciano al pendiente don ponciano muchísimas gracias don ponciano que les parece esta Toyota Radford modelo dos mil diez está bien bonita pariente no alcancé a ver el mensaje bien muchísimas gracias prendo el flash para que la vean esta bonita camioneta compartan el video porque ya casi llegamos a los treinta mil suscriptores Toyota Radford modelo dos mil diez toda su pintura impecable desde Oaxaca muchísimas gracias Rigoberto justamente vamos a llevar una camioneta hasta Oaxaca esta viene con sus interiores originales de los ángeles canifornia Vultremax IG gracias Vultremax reportándose esta camioneta me falta únicamente detallarla el interior la camioneta ya está únicamente para la bala ya compartió muchísimas gracias a Vultremax IG ahí está el costado del chofer estado izquierdo este llévensela por sólo ciento cincuenta y cinco mil pesos ciento cincuenta y cinco mil pesos les voy a mostrar también a continuación esta camioneta es una Ford Expedition Buenas noches Uguanaya saludos Ford Expedition modelo dos mil tres toda su pintura impecable no es 4x4 es sencilla mostrar el frente muy bonita la nissan estaquitas porfa déme tantita chanza voy para allá esta camioneta también viene llegando está como dice chula de bonita Expedition versión Eddie Bauer interiores en piel las llantas se las voy a mostrar media vida viene con un dorado la parte de abajo saludos de california Juan Pena saludos en estaquitas voy para allá desde torreón Coahuila saludos también a la gente que está reportando compartanle compartan el vídeo porque ya casi llegamos a la segunda rifa ya saben al primer al primer premio 3000 segundo premio 2000 interprese el premio mil pesos gratis la rifa esto es para todos ustedes que comparten y están al pendiente del programa es en agradecimiento a ustedes Expedition 2003 toda su pintura está impecable toda su tapicería también impecable está bien chula bien bonita Francisco Pedrosa saludos buenas noches una Ford Lobo 2007 2009 es la que tengo y 2004 vamos a ver esta también únicamente me falta detallarla de adentro está bien bonita la camioneta no trae estéreo se lo quitó el dueño alguna Lobo 2002 doble cabina si tengo una esta camioneta si tú la apartas de hoy y hasta el jueves 98 mil pesos toda su pintura impecable toda su tapicería impecable y si la apartas de hoy y hasta el domingo de hoy al domingo te la vas a llevar por solamente 98 mil pesos está buenísimo su motor buenísima su transmisión y demás y les voy a mostrar esta que viene llegando también esta es una alguna ni de destaquitas voy para allá la Tornado Blanca esta bonita camioneta es una 2011 la más equipada esta viene 4x4 piel quemacocos la más equipada viene sucia todavía viene llegando Honda Pilot 4 wheel driver sensores de reversa jalón para un para un remolque alguna Ranger doble cabina si tengo una roja mañana ahí con los teléfonos que van a aparecer por favor comuníquense y con todo gusto se las mandan personalmente la Ranger doble cabina les voy a mostrar los sillones bien bonitos bien impecables hay un Jetta clásico no tengo Jetta clásico tengo un Jetta MK6 modelo 2011 esta es 2011 4x4 ya detallada de pintura no tiene nada de la pintura pero bien bonita bien detallada los interiores todo 219 mil pesos 219 mil pesos esta bonita Honda Pilot 2011 la más equipada para la gente que me pidió esta camioneta también no la he detallado es que tenemos demasiado trabajo chulada de camioneta dice Luis García 4x4 Ford Lobo modelo 2003 también la entrego detallada de pintura tapicería funcionando funcionando la 4x4 perfectamente toda su pintura en buen estado nacional del país de Ario de Rayón Luis García gracias justamente entregamos un vehículo a Ario de Rayón está bien en piel hemos entregado hemos entregado varios ahí en Ario de Rayón pero en la semana entregamos uno a Salamanca Gualajuato Adrián saludos la Ford Lobo esta 2003 llévatela por solo 115 mil pesos detalladita de cabo a rabo les voy a mostrar a continuación también esta otra camioneta Nissan X Terra modelo Yocotlán Jalisco Cristian Javier Mendoza saludos esta es una Nissan X Terra color verde les voy a mostrar los detalles de pintura ese tallón y este tallón un Honda Accord si lo tenemos denme tantita chanza con todo gusto son los interiores de la X Terra modelo entonces modelo 2000 si creo que es modelo 2000 automática 6 cilindros nievas raspadas si tenemos Honda CR-V modelo 2000 75 mil pesos 75 mil pesos tenemos sistema de apartado a dos meses sin intereses a dos meses sin intereses les voy a mostrar también esta otra camioneta es una doble cabina Volkswagen es una Nissan Amarok Volkswagen 2012 el Focus no tengo Focus es un Fiesta ya lo vendí el Fiesta el Fiesta ya se vendió desde Zacatecas muy buenos vehículos gracias nuestro amigo Eric Rodríguez Sandoval muchísimas gracias por tu comentario esta es 2012 transmisión estándar interiores grises una CR-V 2011 aquí les voy a mencionar algo muy importante nosotros vendemos a la segura sus papeles todos sin enredos y hemos demostrado con hechos desde Costa Rica saludos que somos hemos demostrado con hechos que somos completamente derechos entregamos en tiempo y forma a toda la gente que ha confiado en nosotros entregas a domicilio dos meses si lo hubiera 2004 no tengo desde Chapala Jorge Mendoza saludos desde Florida esta camioneta esta camioneta lleva por solo 215 mil pesos 2012 modelo 2012 y que les parece esta esta chica esta camioneta es una Chevrolet Tornado modelo 2015 esta viene en 4 cilindros transmisión estándar con aire acondicionado dirección hidráulica chula de bonita la Amarok Luis García esta es una Tornado 2015 hasta viene en 4 cilindros la Amarok es gasolina 4 cilindros estándar todos sus interiores originales de esta bonita camioneta desde Corona California Don Ponciano dando su veredicto que ya le entregamos a Don Ponciano allá en Nicolás Michoacán en San Nicolás Michoacán allá por Puruandiro gracias por su comentario Don Ponciano entregamos en tiempo y forma nos dedicamos a ser amigos y a ser clientes me voy a devolver por esta Jeep Compass modelo 2012 esta viene ya como la Cherokee de la parte frontal tiene Stratus Fernando ya casi Stratus ya no se encuentran en la venta esta camioneta me falta pulir los faros y pulir la camioneta más que si nos llegan demasiados carros y para detallarlos todos para detallarlos todos se nos pone un poquito complicado pero ahí la llevamos ahí la llevamos hoy entregamos hoy estamos haciendo entrega en estos momentos por allá en San Isidro Aposoc allá en Zacatecas estamos entregando ahorita en este momento estamos entregando una Cheyenne modelo 2006 allá en San Isidro Aposoc Tampoco no mencioné el precio de la Tornado de una disculpa Tornado modelo 2015 145 mil pesos 145 mil pesos la Ranger la voy a acercar para que la miren el modelo 2000 4 por 4 aparta la de hoy hasta el domingo en solamente 105 mil pesos va eso aplica únicamente de hoy y hasta el domingo la Ranger modelo 2000 esta viene siendo una Jeep Compass modelo 2012 línea nueva automática cuatro cilindros rines deportivos de agencia las llantas seminuevas esta semana también entregamos allá en Querétaro y en Manuel Doblado Guanajuato gracias Luis por tus comentarios es que chulada la Compass automática historia de USB ahí se alcanzan a ver los kilómetros el poquito más de lado a ver si los alcanzan a ver 79 mil 069 automática eléctrica aire acondicionado bolsas de aire está bien bonita esta camioneta línea nueva de la Jeep 169 mil pesos la X-Terra 75 mil pesos 75 mil pesos la X-Terra me están preguntando y un Nissan Maxima ya se vendió amigo el Nissan Maxima les voy a mostrar a continuación este bonito Jetta MK6 modelo 2011 nacional del país una Mazda Hipólito no tengo ahorita tengo una Mazda nada más CX5 2016 se la voy a mostrar esa camioneta se va por sólo 285 mil pesos una Tacoma Tomás Bailovski si tengo una Tacoma un momento más se la saco este es un Jetta modelo 2011 impecable precio del Jetta dicen este es un Jetta 2011 mexicano del país automático 5 cilindros motor 2.5 direccionales en los espejos las llantas se las muestro semi nuevas la Ranger 6 es 6 cilindros este viene en color gris claro tenemos entrega a domicilio tenemos entrega a domicilio traen 90 mil 123 kilómetros yo manejo de todo Armol Alonso Armol Armol Alonso manejamos de todo trailers y de todo manejamos vidrios eléctricos espejos eléctricos seguros eléctricos y el carro está de maravilla 149 mil pesos 149 mil pesos este bonito y fabuloso Jetta 2011 y les muestro a continuación también esta camioneta Journey modelo 2010 Spark también tengo Journey modelo 2010 color azul metal toda su pintura original está bien tratadito el interior voy a tratar que no es grisa que a lo mejor este no me lo de la esperanza Michoacán municipio de Chavinda Jaime Magaña reportándose saludos Jaime esta es una versión SXT 2010 saludos a todo el mundo a través de internet a través de este programa bonito programa Journey y toda su pintura 6 cigarrón muchísimas gracias por tu comentario dice que muy buenos carros pasa el Jeep 2015 Janet Ochoa con todo gusto Janet está 139 mil pesos toda su pintura original desde Tangancí Cuaro Michoacán también reportándose voy a mostrar este carrito esto es un llavero tres cilindros turbo esto es un carrito para dos personas tres cilindros turbo no tengo march no tengo Helio Carrillo desde el Estado de México saludos saludos para ustedes también no alcancé a ver quién de León, Guanajuato Juan Luis González reportándose desde la Ciudad de México Miguel a Flores que les parece este carro es trabajosísimo de encontrar estos salieron únicamente en el 2004 es un Smart Coupé dos puertas Versa no tengo de momento desde Zapopan Jalisco Alberto Juárez Vargas saludos Alberto compartan el video porque ya casi llegamos a los 30 mil suscriptores les voy a mostrar los detalles que tiene este carro le falta un plástico que lleva aquí Don Ponciano muchas gracias por su nuevo comentario Tacoma si tengo Paula da mi chancita ahorita en un momento desde San Martín de las Pirámides saludándonos también Tulum Martínez que pasó Tulum saludos a Pedrito Martínez Reyes allá de Mérida saludos este carro te lo llevas por sólo 115 mil pesos 115 mil pesos el tracker vámonos por el tracker 115 mil pesos este carro tracker modelo 2008 este viene en 4 cilindros automático les voy a mostrar los detalles que trae de pintura lo tengo completamente reparado este trae los detallitos de pintura aquí en lo que viene siendo los spoilers 2008 y en la fascia se entrega pintado todo eso 2008 automático 4 cilindros las llantas un cuarto de vida les voy a mostrar el interior es una versión LS desde mi desde Minneapolis Minnesota reportándose también no alcancé a ver quién saludos desde Tennessee Estados Unidos Joel Fonseca muchísimas gracias reportándose la gente 2008 desde Nicolás Romero reportándose la gente también tracker esta es 2008 nacional del país si tú la apartas de hoy y hasta el domingo te la voy a reparar todos los detallitos de pintura que trae alrededor te la voy a traer pulidita limpiecita te la vas a llevar 78 mil pesos 78 mil pesos saludos desde Iztapalapa Randy Hernández saludos esta camioneta les digo en 78 mil pesos apártala de hoy y al domingo y les voy a mostrar a continuación también esta bonita camioneta tres filas de sillones ella es una View Enclave 2008 con sus calaveras en perfecto estado Enclave sensores de reversa esta viene con puerta eléctrica muchísimas gracias a todos ustedes gracias por compartir gracias por seguirnos desde Tultitlán Estado de México Antonio Tinajero Ruiz saludos Toño saludos Toñito hasta Tultitlán Ibiza no tengo no tengo de momento pero en la menos desde León Guanajuato saludos Hugo desde no alcancé ver quién Hipólito Chávez un Maserati solamente puede hacer en la Ciudad de México ahí puede ser que sí lo encuentren esta es una camioneta View Enclave está bellísima y te la llevas por sólo 169 mil pesos tres filas de sillones en muy buen estado su pintura su tapicería un señor trocon un camionetón de Alto California saludos me pedían bueno les voy a sacar esta de cuatro cilindros felicidades por mi transmisión por sus autos tendrá alguna Honda Element si la tengo pero la estoy detallando José estoy detallándola este es modelo 2016 única dueña factura original rines deportivos de agencia faros de penetración neblineros de agencia también todo esto negro de agencia toda la pintura completamente original Jetta Clásico no tengo de momento de momento no hay esta es la versión Titanium versión Titanium esta también es de puerta eléctrica desde Brooklyn Gerardo Ortiz saludos a Brooklyn Dios los bendiga a ustedes también y de antemano muchísimas gracias Rad 4 saqué una al principio a ver si la ves César puedes ver la repetición ahí saqué una modelo 2010 y está por llegarme una modelo 2007 vieron el interior viene precioso les voy a mostrar el tablero enciende bonito con su pantalla vieron la pantalla 2016 285 mil pesos la más equipada de las Escape para la persona que me pidió esta camioneta 2015 6 cilindros automática 63 mil kilómetros Jeep Grand Cherokee Surus no tengo José son trabajosos les voy a decir por qué son más trabajosos porque son muy trabajados esos carros también trabajados ya los que están por ahí estas llantas están seminuevas Gran Cherokee más a 3 creo que me va a llegar un hatchback Adolfo Martínez me va a llegar un hatchback se los muestro más delantito excelentes precios y camionetas muchísimas gracias Luis esta es la versión Limited sensores de reversa tirón para un remolque si tenemos camionetas doble cabina voy para allá esta también tiene puerta eléctrica la puerta trasera pero creo que se descargó la pila Ponciano Jiménez super hermosa la Cherokee pues Don Ponciano usted manda se la llevo a su pueblo a San Nicolás Michoacán esto está allá por por aquel lado de Purwándiro por aquel lado de Purwándiro Michoacán se encuentra el pueblo de Don Ponciano Jiménez interiores en color beige se la cambio de Ponciano por la que le llevé usted nomás ordena está semi nueva la camioneta toda su pintura completamente original no tiene reprintado ni las fases toda su pintura original automática seis cilindros con pantalla de agencia señor camionetón un señor camionetón un trocón verdaderamente una belleza de camioneta véngase estamos ubicados en carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán haciéndoles pues otro programa más si se paga algo Pablo Paquito Navarro una pequeña esta camioneta si tú la apartas de hoy y hasta el domingo 360 mil pesos 2015 cuenta con que mapiojos está bellísima tendrá una CRB si tengo CRB voy a mostrar los teléfonos este teléfono ya funcionó por fin Telmex hizo caso no sé si alguien de ustedes le diría que estábamos descompuestos dos meses sin servicio ya ni jode Telmex con el servicio 353 53 316 16 ya funciona horarios para atender ese teléfono y nosotros también de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes el sábado de 9 a 3 de la tarde y domingo de 9 de 10 a 3 de la tarde esos son los horarios que se conteste este teléfono aquí en esta zona horario de la Ciudad de México y estos son nuestros teléfonos para que usted pida mensajes Whatsapp llamadas videos lo que usted quiera estos tres teléfonos los tenemos disponibles y también el grupo de Whatsapp esos teléfonos también son confiables 353 109 98 37 353 152 94 46 353 53 9 32 83 estos tres teléfonos usted puede marcar pedir mensajes videos personalizados para usted lo que usted quiera llamadas también y las cuentas de banco únicamente funcionando aquí en depósitos en México vamos a hacer una prueba ya a ver si por ahí nos desbloquearon allá de Estados Unidos depósitos en Bancomer al nombre de Sara Berrospe Herrera en la cuenta número uno usted puede mandar su si usted quiere apartar un vehículo o comprarnos uno usted puede enviar su dinero a sus familiares o directamente a nosotros nosotros lo depositamos la cuenta de banco número uno en Bancomer 047395 2517 esto es para depósitos directamente en Ventanilla aquí en Bancomer en todo México cuenta clave para que usted deposite esto es de todo el mundo pero no sé por qué Estados Unidos nos tiene así bueno se saturó los envíos de Estados Unidos a México y no sé si sería por eso 01-25-1200-47 39-52-51-76 cuenta número dos y si que no perdonan los de Telmes les debo dos meses y me hablan oiga pues debe dos meses pues me tienen sin servicio dos meses y ya fue del modo que me hablaron la línea cuenta número dos 11-43-88-67-43 todo esto es a nombre de Sara Berroz Perrera en Bancomer esta es la cuenta número dos 11-43-88-67-43 y la cuenta interbancaria Estados Unidos y México todo el mundo 01-24-95 01-14-38-86 74-36 y la cuenta número tres para que usted aparte o compre un vehículo 04-75-13-47-65 01-25-1200-47-51 34-76-59 esto es si usted para no tener se refleja en el mismo día si usted le manda el dinero a su familia voy a dar la vuelta a la cámara si usted deposita el dinero a su familia y su familia no lo deposita se hace bueno el dinero el mismo día ya de Estados Unidos para acá se nos ha complicado un poquito no sé si se saturó el envío hacia acá pero hubo esos pequeños problemas pero las cuentas están funcionando perfectamente aquí en México podemos recibir cualquiera o nos pueden pueden ustedes llamar al teléfono a los teléfonos se los voy a volver a poner o en los grupos de Whatsapp también pueden preguntar estos teléfonos pueden ustedes marcar y les vamos a decir cómo podemos apartar cómo pueden la gente que tiene la gente que tiene apartado sus vehículos pueden también marcar y les podemos orientar cómo nos pueden seguir pagando los vehículos tenemos demasiados vehículos como unos 50 vehículos apartados por gente que vive en Estados Unidos y aquí en México aquí no hemos tenido problema ustedes pueden mandarle a su familia el dinero o marquen a los teléfonos o WhatsApp nosotros los orientamos cómo poder hacer venir haciendo todavía negociación y seguimos pues adelante mis amigos con todo gusto les voy a mostrar hoy no voy a dejar de creo que se tienen que meter ahí a ver si pone mi hija creo que está ahí al pendiente a ver si le informas por favor aquí a Paquito cómo puede entrar al grupo de Whatsapp Luis Ricardo Martínez buenas noches muchas gracias saludos ya se ve atardado mi amigo Luis Ricardo ahí está ya como pueden entrar a los grupos de Whatsapp ahí está esta camioneta viene siendo toda su pintura original Nissan Rogue 2012 en color plata vistas cromadas jaladeras cromadas llave inteligente muchas gracias por compartir Luis Ricardo esto es allá en el Estado de México ¿verdad Luis Ricardo? bonita esta camioneta con sensores a Patsingán a donde a todo el país podemos llevar sensores de reversa podemos a todo el país tenemos entrega a domicilio tenemos entrega a todo el país desde Minnesota saludos desde la Ciudad de México Pedro Martínez Chiripa López Chiripa López ya te habías tardado Chiripa hasta Veracruz a Oaxaca a Puebla a todos lados entregamos a domicilio con costos muy bajos con costos muy bajos así es que llamen a los teléfonos que les mostré o pónganse de acuerdo en los grupos de Whatsapp esta camioneta se va por solo 175 mil pesos 175 mil pesos cuenta con solamente 95 mil kilómetros Ricardo desde Toluca Estado de México reportándose os voy a mostrar esta camioneta 115 mil pesos modelo 2008 transmisión estándar de hoy y hasta el domingo está bonita preciosa llévate también este otro camionetón Patriot 2009 cuatro cilindros cuatro por cuatro 139 mil pesos Tom Country 2014 cuatro cilindros perdón seis cilindros automática mexicana del país 185 mil pesos está preciosa Jeep Liberty 2006 cuatro por cuatro interiores impecables poco millaje creo que trae menos de cien mil estoy festejando por eso la amor por eso la tardanza dice que está festejando nuestro amigo Luis Ricardo enhorabuena enhorabuena Luis Ricardo esta camioneta se va por solamente 95 mil pesos esta está bellísima también esta pickup de estas casi no hay rines 24 pulgadas dos mil dos mil siete en solamente doscientos veinticinco mil pesos cadillac cerrada esta viene siendo para siete pasajeros en solamente doscientos quince mil pesos doscientos quince mil pesos y les muestro también esta avalanche cuatro por cuatro en color oro está preciosa también Pedro Martínez viendo el programa también doscientos quince mil pesos Luis Ricardo Martínez trabajando excelentes vehículos la persona que quería ver la Tacoma pues aquí estamos ya en la Tacoma felicidades a su esposa Ana Laura hoy es su cumpleaños estas son las mañanitas que cantaba en Michoacán para la señora bonita se las cantamos desde aquí bueno ahí está para la señora Ana Laura que hoy es su cumpleaños de parte de su esposo y de todos los que estamos aquí también señora que se la pase perfectamente y que nos dure otros trescientos años más Toyota Tacoma modelo dos mil nueve nacional del país esta viene con ahí está todas sus felicitaciones señora de todos los que estamos aquí viendo el programa dos mil nueve mexicana del país tiene su tina perdón su tapadera con llave para que usted pueda guardar su mercancía y el pick up en perfecto estado excelente programa gracias Luis Ricardo Tacoma ahí están sus felicitaciones a la señora recomendándomelo Ricardo muchas gracias chula esa camioneta si está bien bonita la verdad está bien bonita llantas las de atrás más de media vida y las de adelante como un cuarto de vida y los interiores si están como nuevecitas si tengo una Tornado la puedes ver ahorita les voy a mostrar una que la tengo en cortito y la dos mil quince la saqué como al principio del programa una Tacoma esta cuenta con noventa y siete mil kilómetros mexicana del país un Jeep Liberty Don Hugo José Guadalupe Vargas Gómez saqué uno ahorita ahorita les voy a mostrar otro dos mil tres cuatro por cuatro todas sus vestiduras de agencia automática doscientos ochenta y cinco mil pesos estas comas son muy caras pero ahí la tenemos doscientos ochenta y cinco mil pesos dos mil nueve nacional del país faros neblineros y sus faros en perfectísimo estado y va para ustedes también Nissan X-Trail dos mil once la más equipada la que viene con los faros neblineros pero en la parte del porte equipaje y también faros neblineros en la fascia bueno la puedes repetir el programa con todo gusto ahí la vas a ver la dos mil quince esta es dos mil once nacional del país cuenta con rines originales de agencia Airapuato Airapuato cobramos unos tres mil quinientos pesos llantas en buen estado Airapuato Guanajuato tres mil quinientos man dice saludos para california de parte de servidor de su servidor salvador nava para chilchota también saludos para chilchota de parte del señor salvador nava ahí está su saludo cuanto vamos a chula bien bonita jaladera cromada esta es la que viene en piel la más equipada transmisión acy tronic nissan x-trail está al costado la tacoma es 2009 nada más que bueno se vicia no sé por qué en lo negro se vicia algo pasa a ver si alcanzan a ver los kilómetros 73 mil 248 kilómetros y esta 2011 175 mil pesos ahí está palapa randy hernández saludos ahí está palapa me quiero echar el pitito ese que avientan pero no no me sale ahí en esta palapa liberty modelo 2003 en color cereza toda su pintura impecable 4x4 con las llantas en buen estado se minueva las llantas y es una liberty sport 4x4 desde la barca amigo hugo saludos guzmán rafa rafa guzmán de la barca jalisco la tacoma en 285 mil pesos 2009 mexicana no es 4x4 es sencilla a ver si los interiores no se nos vician es en color gris oscuro los interiores si está bien bonita la liberty es doble tracción voy a mostrar 4x4 automática el tablero impecable y esta viene en millas 94 mil 616 millas todas las vestiduras son de agencia noventa noventa y cinco mil pesos si la apartas de hoy y hasta el jueves llamen a los teléfonos y con todo gusto se las apartamos la pintura nuevecita para la persona que me pidió si se ve si se ve si se ve a ver si por ahí esta es una Chevrolet Tornado modelo 2009 esta viene en cuatro cilindros estándar viene con faros de halógeno la liberty noventa y cinco mil pesos de hoy hasta el jueves con toda la pintura impecable este es 2009 trae rines deportivos los interiores en buen estado noventa y cinco mil pesos noventa y cinco mil pesos aparta tu vehículo a dos meses sin intereses tenemos sistema de apartado a dos meses sin intereses Ranger modelo 2005 ciento veinticinco mil pesos ciento veinticinco mil pesos les voy a mostrar ya mero termino la camioneta que les parece esa doble rodado ya vamos más para más para acá que para allá ya está pulido el camión esta es una camioneta doble rodado fabricada por su servidor este es un camión lo hice este era un tracto yo lo hice camioneta la carrocería mide cuatro metros lo que mide una doble rodado nueve cita rodado veintidós y medio suspensión de aire es legalizado completo este es legalizado completo para placas estatales la parte trasera está bien bonito esta camioneta yo la hice camioneta porque saben que casi no hay doble rodado paquito navarro le encanta el camión les voy a mostrar los interiores semi nuevo es modelo 2009 desde tingambato michoacán ramiro zamudio que les parece los interiores de este viene con viene con accesorios el sillón trae frenos de aire motor serie 60 455 caballos de fuerza que les parece que bonita camioneta eso es una tractoneta es una tractoneta esta 10 velocidades observen el piso el trato del camión los pedales habla mucho el trato del camión sus puertas cuenta con aire acondicionado vidrios eléctricos está impresionante este esta tractoneta así la voy a bautizar tractonetas diferencial de 46 mil libras él es un frey line columbia 2009 véngase por él estamos ubicados en carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de michoacán el el domingo creo que se los prendí y no arrancó ahora si se los voy a prender para que escuchen el motor voy a televisar el camión de aquí de la parte de arriba está preciosísimo este vehículo es modelo 2009 ahí está encendido motor serie 60 véngase por él carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de michoacán completamente legalizado todo el camión 580 mil pesos 580 mil pesos recibo algún vehículo a cambio les voy a mostrar pues a continuación dice por acá excelente como lo diseño señor Hugo con la cabeza Luisito está precioso 580 mil pesos el camión vámonos con esta colorado 2012 4x4 tumbaburros toda su pintura original factura original de agencia es la Z71 2012 ya se vio más bonito pulido ¿verdad Luis? el camión ya lo pulieron ya lo lavaron de adentro colorado LT voy por la Nissan cita 2012 muestro las llantas casi nuevas rines cromados de agencia patricia herrera reportándose buenas noches esta camioneta únicamente me falta detallarle el interior viene un poquito sucio la entrego completamente detallada está bien chula bien bonita esta 2012 los kilómetros 64 mil kilómetros vente por ella apártala dos meses sin intereses sin intereses 235 mil pesos 2012 modelo 2012 mexicana y esta camioneta bueno se las voy a ver a sacar esta es una Ford Lobo Nacional del país 2004 mexicana les vuelvo a repetir no le jala la 4x4 ya es normal es sencilla llantas nuevas las 4 rines bien bonitos que tal Luis Ricardo como que bonito ese camion y estamos armando otros 4 vienen varios desde Osward California Charlie Hill saludos para ti también 2004 mexicana del país Lobo ya no trae el sistema de la 4x4 esta viene siendo ya sencilla la entrego pulida porque no está pulida los interiores si están preciosos en color beige en color camellito está preciosa esta camioneta Ford Lobo Lariat 139 mil pesos 235 mil pesos este vehículo es una Lobo Lariat mexicana del país modelo 2009 toda su pintura original esta viene en blanco perlado con dorado clarito la parte de abajo está bien chula un camionetón esta Lobo Lariat mexicana también del país Lobo Lariat rines 20 pulgadas puedes apartar a dos meses sin intereses marca los teléfonos nosotros te decimos cómo puedes apartar tu vehículo desde Estados Unidos aquí en México ya les mostré las cuentas de Bancomer para depositar desde Estados Unidos márcanos con todo gusto te damos la información para que tú apartes tu vehículo sensores de reversa de agencia y es una Ford Lobo esta viene también con unos interiores en color beige este viene un poquito más oscuro el color gracias Ricardo también a ti a todos ustedes que Dios los bendiga a todos y muchas gracias de antemano por su apoyo 285 mil pesos esta Ford Lobo mexicana del país este tipo de camionetas no es tan fácil encontrar la Lariat es un poquito trabajoso ahí está en el tablero Lariat Lobo mexicana 285 mil pesos 4x4 les voy a enseñar esta si le funciona perfectamente la 4x4 y les voy a mostrar esta otra camioneta barata esta se pintó completamente y se tapizó completamente Ford Explorer 99 modelo 99 en color verde su tono original se respetó se respetó su tono los dos tonos se respetaron llantas un cuarto de vida motor 5.0 un motor chulo bonito 5.0 esta le falta únicamente pulirse ya la camioneta le falta únicamente pulir es la versión Eddie Bauer modelo 99 el costado del chofer los interiores están como nueve citos bien tratadita está bien bonita ya es difícil encontrar un vehículo en estas condiciones tablero todo le funciona al tablero versión Eddie Bauer 48 mil pesos 48 mil pesos 110 mil 878 millas toda su pintura nuevecita 48 mil pesos les voy a mostrar nuevamente los teléfonos y las cuentas teléfono de oficina ya sirve ya sirve 353 53 316 16 horarios para contestar muy importante de nueve de la mañana a siete de la noche de lunes a viernes esto es en horarios de la ciudad de México muy importante acá estamos en este momento son dos horas más más después que allá que en Estados Unidos aquí son las nueve con cuatro de nueve a siete sábado de nueve a tres domingo de diez a tres y atención a clientes muy importante este es whatsapp llamadas mensajes estos tres teléfonos 353 109 98 37 353 152 94 46 353 53 9 32 83 esto es para atención a ustedes videos llamadas mensajes lo que a ustedes se les ofrezca y nuestras cuentas de banco en Bancomer a nombre de mi esposa Sara Berrospe Herrera la cuenta número uno 0 4 73 95 25 17 en Bancomer y esta es la clave interbancaria 0 1 25 12 00 47 39 52 51 76 muy importante ya se los había comentado esto es depósitos únicamente en México de Estados Unidos a México no están entrando desconozco la razón la verdad pero ustedes marquen a los teléfonos y nosotros les hacemos decir les haremos saber cómo pueden ustedes apartar un vehículo cómo pueden seguir pagando los vehículos que ustedes tienen apartados aquí con nosotros que no son poquitos verdad son demasiados todos aquellos carros que están allá están completamente apartados son como unos 40 a 50 y como dice por acá nos vemos al domingo a las 11 y media a la mañana gracias Luis por tu comentario yo me voy a despedir de todos ustedes ahora me volé la barda un poquito más de tiempo pero estuve bien contento con ustedes compartiendo este momento con ustedes a todo el país a todo el mundo muchísimas gracias por su atención como dice Luis hasta el domingo a las 11 y media nos ubicamos en carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán saludos para todos muy buenos días muy buenas noches muy buenas torres a la hora que estén viendo el programa hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!